Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Links de Contesta. Como siempre, entrad por propia voluntad y dejad algo de la felicidad que traéis con vosotros. Hoy no es un Links Contesta al uso, porque el problema que tengo yo con esta clase de vídeos es que me gusta coger preguntas vuestras que tengan alguna clase de relevancia. No para el momento, sino un poco como tema individual y demás. Algo que en el momento puede molar mucho, como fue hace un año lo de Gamergate. Y que digas, oye, pues hablar de Gamergate está bien, porque aunque pasará de moda y ya dejará de ser de lo que todo el mundo está hablando, se queda ahí en el archivo y la gente que busca información de lo que pasó hace X puede cogerlo y tal cual. Y esas cosas pues me gustan mucho. Me gusta mucho que con los Links Contesta pase toda esta clase de circunstancias. se dé esta clase de circunstancias, pero la cosa está en que tengo tres temas que tratar muy rápido. Estos tres temas son charlas, exámenes, la eterna pregunta que ha aparecido ahora de no tengo amigos o dónde roleo. Rolear está muy bien, me gusta mucho, pero no tengo amigos, ¿qué hago? Y el W2FU, el Where's the Fair Use, que se están preguntando mucho. Tengo que contestarlas antes de X tiempo, pero tampoco tengo tantas ganas de hablar de ellas como para dejarlas en un Links Contesta. Entonces he hecho aquí una esquinita pequeñita en plan noticiero, 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 pequeño update de X cosillas, pequeña puntualización de cotilleos varios y directamente pues dejamos todo eso aquí y ya la semana que viene pues podemos ponernos con un Links Contesta en el que verdaderamente tratemos temas ahí que nos calienten el corazón y nos hagan pensar un poquito, un poquito a vosotros y bastante a mí, que para eso me lo preguntáis a mí. La cosa está en que los temas que tengo que hablar aquí rápidamente, el primero de ellos es charlas. Muchos os enterasteis de que a lo mejor daba una charla en Oviedo y a lo mejor daba una charla en... no recuerdo dónde era la de Galicia. Puf, no me acuerdo. Había una en Asturias y había otra en Galicia. La de Asturias, me habían invitado a ir a dar la charla pero no en plan Dayo, que a Dayo también le he invitado, le he invitado a Dayo a una niña que hace poesía o algo así que es youtuber también y se ha publicado no sé qué mierda y ha ido ahí a mirad mi libro qué bonito es y cosas de estas y demás. Además, no, a mí me... con una asociación me dijeron que tenían que hacer actividades con dicha asociación y que tenían una serie de espacios y en los espacios se podía dar una serie de charlas y que si quería podía ir y dar una charla con ellos. Pero no me invitaban en plan, me ha invitado el evento, me va a pagar las dietas, me va a pagar el viaje y me va a pagar todo, que sería muy divertido pero temo que no era así. Entonces simplemente era pues pagas, vas, hablas y te vuelves. Y no había ni dinero ni al final hubo espacio para poder hacer eso. Así que la de Oviedo pues se quedó en nada y se quedó en nada. Después estaba la de Galicia, que la de Galicia sí que es cierto que estoy todavía en el... estoy todavía en el plantel de invitados, digamos, pero tienen que ver si les gusta lo que hago o no les gusta lo que hago. Hablé con el responsable que me invitó en un primer momento, me dijo que tenía ahí su... pues en plan Links Reviewer avisar en X momento. Y eso de avisar en X momento pues ha llegado ya ese momento. El sábado por ahí tenían reunión y van a observar mi contenido, a ver qué tal había ido, qué tal había evolucionado, qué tal un poco todo. Y si les mola el rollo pues aceptarán, me llevarán a Galicia. Esta vez sí me llevarán y seré feliz y podremos hacer cosas guays y nos veremos y demás. Y si no les mola el rollo pues ya iré en algún momento y de momento nos quedamos como estamos. Y aquí paz y después gloria. Finalmente, la que sí que confirmo ya, esta está más que confirmada, es la charla, las dos charlas que voy a dar en el Madrid Otaku. Madrid Otaku es otro expomanga de estos raros que están haciendo, no sé qué pasa en Madrid últimamente. Que teníamos uno al año, después tuvimos dos al año, después se apuntó la Japan Weekend que no se sabe de dónde ha salido. Y luego después había dos Japan Weekends, una en septiembre y otra en febrero. Y teníamos en febrero una, en mayo otra, en septiembre otra y en diciembre otra. Y ahora pues están metiendo más todavía. Así que, pues ahora se ve que en marzo ahí había un hueco y han dicho, pues venga, otro expo. Así que al expo... ¿Era expo? No, era Japan Weekend. A la Japan Weekend de febrero no fui en el Ifema. Fue Belén, pero, digo, fue Kumo, pero yo no fui. Creo que muchos de vosotros fuisteis, le dijisteis hola y tal. Y volvió muy contenta porque se sintió ahí muy querida y muy arropada. En plan, uy, me han dicho que les gustaba lo que hacía y que era muy guay y tal. Y yo no fui porque estaba con mis exámenes, ya lo sabéis. Pero esta de aquí, Madrid Otaku, es sábado y domingo 19 y 20 de marzo en este año en el Palacio de Cristal. Ahí esta vez sí que voy a ir. Estoy, soy colaborador, bueno, más que colaborador, soy medio vocal, medio relaciones públicas. Desde la última asamblea me han dado ahí un pequeño push. Soy medio colaborador, bueno, digamos que soy colaborador de una asociación, se llama el Consejo Friki. Y esta asociación, una de las más veteranas de Madrid, pues siempre tiene presencia en muchos de los expos. Hacen actividades, hacen ludotecas, hacen partidas de rol. Tienen ahí su pequeña tienda, su pequeño stand. Llevaron sus combats hace X tiempo. Y me he metido a colaborar con ellos y de vez en cuando les dan un espacio para dar charlas. Y me dijeron, eh, ¿te apetece dar una charla? Y yo, pues por supuesto. Y me he apuntado a dos charlas. El sábado a las 6 de la tarde, insisto, el sábado a las 6 de la tarde, voy a dar una charla yo solo, patrocinada, propiciada, permitida a través del Consejo Friki. Y el domingo voy a dar una charla con, que va a ser una mesa redonda, yo y, bueno, el burro delante para que no se espante, el presidente de la asociación, algún escritor que haya, tenga ya su género, no voy a decir nombres todavía, por si acaso, eh, no terminan de confirmar o no pueden ir, pero vamos, gente muy pro, los dos que han invitado, que es posible que vayan, gente muy, muy guay. Y sería, pues, eh, gente X muy guay, más el presi de la asociación, más, eh, yo, pues un poco, pues, para estar ahí hablando desde la experiencia, y va a ser una mesa redonda. Me ha dicho el, el presi que no va a hacer en plan, me siento y doy una charla, sino que va a ser más muy abierto con el público, para que la gente pueda preguntar y pueda participar en la conversación, más, menos presentación y más formato mesa redonda, que la verdad es que está bastante bien. He presenciado algunas de las que han grabado y, joder, está muy bien. Entonces, sábado de 6 a 7, yo solo, domingo de 7 a 8, he acompañado. La primera va a, va a, no tengo charla, ¿vale? No tengo un, no tengo suficiente carrete, digamos, no tengo suficiente, un proyecto ahí lo suficientemente guay como para poder estar hablando una hora de él. Esto tiene huevos que lo diga en un Links Contesta, ¿no? Pero, digamos que no hay, no tengo yo la capacidad de decir, sí, tengo este tema y voy a hablar una hora de este tema. Entonces, lo que propuse desde un principio es hacer un Q&A. Un Q&A es Question and Answer, que es eso, estoy yo ahí arriba, vosotros venís, podéis preguntar lo que queráis, y yo os voy contestando ahí en vivo y en directo, que está muy bien. Pero, claro, no puede ser eso en plan, no, yo es que voy de diva y voy ahí para que la gente me pregunte. Hay que poner un tema. El tema que he puesto para la charla, que en un par de días va a verse reflejado en la página de invitados, que os dejo en la descripción. En la descripción tenéis la página de invitados del Madrid Expo y dentro de poco saldré yo ahí. La charla la he centrado en lo que hice para mi proyecto de fin de grado. Recordáis que yo tenía un proyecto de fin de grado, iba a ser de videojuegos, el canal era una puerta, una vez abría esa puerta había de otras cosas, tenía que hacer un texto y todo el rollo este. Lo único que me queda, está ya todo aprobado, con una nota que te cagas y estoy muy contento, y lo único que me queda es defenderlo. Defenderlo lo defenderé en otoño, pero hasta entonces me viene muy bien practicar. Entonces voy a hacer una práctica con vosotros de presentar ese proyecto y os daré un poquito de contexto en plan esto es lo que hice, esto es lo que quise investigar, investigué esto y pues eso. La charla será 15, 20, 20 y pico minutitos como máximo porque no puedo hacerlo en mucho más tiempo si no me suspenden cuando llegue el momento de práctica para presentaros lo que investigué en el proyecto de fin de grado, que es muy interesante, es de cómo una historia puede variar entre una película, un videojuego y una novela y los pasos que se dan para cambiar de una a otra, cómo se puede hacer, ejemplos de cuándo se ha hecho bien, ejemplos de cómo se ha hecho mal, por dónde hemos empezado, a dónde queremos llegar, es interesante, ya lo veréis los que vayáis, y luego el tiempo restante pues será preguntas y respuestas. Entonces, antes de que nos volvamos locos, los latinoamericanos que desde que lo he dicho no paran de preguntar que si la voy a grabar y la voy a subir, voy a intentar grabarla y voy a intentar subirla, se supone que me van a dejar poner una presentación, si me dejan poner una presentación voy a llevar el ordenador pequeñito, si me dejan llevar el ordenador pequeñito, yo el Yeti, el ordenador pequeñito, y darle a grabar puedo hacerlo, que me llevo a la webcam también y aprovecho y grabo las dos cosas, es posible que pueda hacerlo y si nadie tiene ningún inconveniente, en plan, no, 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 esto no puede salir de aquí porque el expo es sagrado y te quemamos, pues si no hay un problema de este estilo, no creo que me ponga ninguna pega, podré grabar la charla y podré resubirla luego en Links Playroom. Pero, pero, solamente la parte de las preguntas y respuestas, la parte de mi proyecto de fin de grado no lo puedo hacer, porque eso no puede salir de ahí, porque evidentemente los derechos de ese proyecto siguen a medias con la universidad, y yo soy libre de practicarlo cuanto quiera, pero una cosa es meterme en un sitio de presentaciones, practicarla y ver qué tal le parece a la gente, ver cómo funciona y tal, y otra cosa ya es directamente grabarla y subirla a internet, me puede caer un paquete curioso. Ahora aquí cualquier hater que diga, pues voy a ir, la voy a grabar y la voy a subir para joderle la vida, que se relaje porque tiene que ser demostrable que he sido yo el que lo he hecho, si tú la estás grabando desde la primera fila a la segunda fila a la quinta fila y lo subes a un canal que no es el mío, pues obviamente no va a ser culpa mía, va a ser culpa tuya, y ahí no vas a conseguir joderme la vida, vaya, simplemente yo no puedo grabarlo y subirlo íntegro, pero no os preocupéis que ya dije que en el momento en el que esos derechos se corten y se vayan para todo el mundo y demás, pues ya podré subir el proyecto de fin de grado a aquel que le interese leerlo y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a los de Latinoamérica que preguntáis mucho que si la voy a resubir, es posible que sí, voy a intentar que sí, y si me dejan, si me dejan, yo encenderé la webcam, encenderé el micro y la grabaré tal cual. Todos aquellos que dicen, ah, pues yo soy de tal sitio y me voy y me cojo un renf, bueno, un renf, no, me cojo un autobús o me cojo un ave y para allá que voy. No, si no sois de Madrid o no teníais pensado ir al expo, por favor no vayáis al expo, ¿vale? Porque, insisto, Chema posiblemente si se ha acordado, os va a poner aquí una captura de Canecro. Canecro va a ir al evento y es un poco el bait del evento. Entonces, pues no me acuerdo la descripción, pero era algo rollo, si quieres ver a Canecro va a tener una zona para él solo, vas a poder verle, hacer actividades con él, te haces una foto, o sea, es como, oh, Dios mío, Canecro, sí, los huevos en la cara ya. Pero no es mi caso. Mi caso es que trabajo con una asociación muy pequeñita, la asociación muy pequeñita, tiene actividades muy pequeñitas y una de las actividades muy pequeñitas es una charla muy pequeñita. Entonces yo voy a dar una charla, pero no es el gran youtuber viene a dar una charla al escenario, no, es nos van a dejar una sala que igual entran entre 30 y 50 personas y yo voy a dar una charla ahí. Pero insisto, yo he entrado a través de la asociación, no es que ellos me hayan llamado a mí y hayan dicho, oye, tú eres youtuber, ven, no, es hola chicos, miembros de la asociación todos, que vamos a hacer este expo, ah, pues este expo hay para hacer esto, esto y esto, ¿te apetece dar una charla? Venga, voy a dar una charla. Que sea youtuber es una actividad, o sea, son dos hechos que van paralelos pero que no están concatenados, entonces, en lo que se han enterado me han dicho que tengo que mandar una foto, y una pequeña presentación porque me van a poner donde los invitados por dar una charla, pero que no os penséis por verme donde los invitados, que es que voy a ser como Canecro y Canecro va a tener su zona y yo voy a tener otra y vamos a poder hablar y hacer no sé qué y voy a salir a un escenario y voy a hablar, no, o sea, es una sala muy pequeñita donde entran los que entren y donde se va a hacer una cosa de estas. Aviso por aquí y avisaré por Twitter también porque me gustaría que los que entrasen me conociesen porque si no va a ser una de hola, voy a hablar de esto 10 minutos y luego me preguntáis lo que queréis una hora y van a decir pero tú quién eres, gilipollas, ¿no? Entonces, si lo digo directamente a algún fan y algún fan va, va a ser muchísimo más sencillo el poder mantener una conversación plena una vez termine dicha charla. Ahí dejo el dato, pero eso, que lo tengáis en cuenta, que si vives fuera de Madrid no te pegues la paliza porque lo mismo va si no puedes entrar y luego yo me siento muy mal. Si no pensabas ir, pues no vayas solamente por mí porque va a ser, no, me voy a quedar yo mal conmigo mismo, en plan, joder, ha pagado 7 euros por una charla de mierda que no va a estar a la altura de un precio de admisión de 7 euros y me voy a sentir muy mal conmigo mismo y toda esa clase de cosas. Esto lo digo más para los que tenían claro que iban a ir al expo, al Madrid o Taku Este, iban a ir el sábado o el domingo y pues que sepan que el sábado de 6 a 7 y el domingo de 7 a 8 pues voy a estar en un sitio hablando y que pues pueden pasarse y lo mismo nos lo pasamos bien. Entonces, importante esto, tened muy claro que yo estoy por ahí rondando, es decir, a ver, me explico, que no quiero aquí parecer, no quiero aquí parecer, ay, no te me acerques, por favor, no, o sea, no es eso. Pero digo, tened claro que yo voy al sitio este y es eso, o sea, yo no voy como Canecro que tiene su zona y tiene su zona con su gente y tiene sus actividades de Canecro porque Canecro... No, yo voy como un colaborador de una asociación, estaré el día entero en Madrid o Taku, estaré en un stand en Madrid o Taku, pero se supone que estoy trabajando, que esté allí trabajando no tiene nada que ver con que sea youtuber, tiene que ver con que soy parte de la asociación en el Consejo Friki. Entonces, que os acercáis al stand del Consejo Friki y nos veis a Kumo y a mí. Podéis acercaros, podéis saludaros y encant... O sea, estamos encantados de que haya cariño y tal, pero... Eso me refiero, o sea, que esto es un voy a estar, estoy ahí, si quieres venir, ven y te digo hola y lo que sea. No un venid todos que estoy ahí, que voy a ir y nos lo vamos a pasar muy bien porque no quiero que vayáis, me veáis en un sitio, penséis que estoy ahí rollo canecro de así, está ahí para estar con su público y luego os mande a la mierda en plan, perdona, que estamos trabajando y digáis, pues vaya gilipollas este, ¿no? Que dice ahí que va y luego después nos manda a la mierda porque es un tal. O sea, simplemente dejar claro eso, que estoy ahí, podéis acercaros a saludar, estamos donde las asociaciones, Kumo está vendiendo ilustraciones, yo estoy ayudando con actividades de la asociación y en un momento he dado ahí una charla y al que quiera puede pasarse, puede saludar y puede hacer lo que le salga de las narices, pero no estoy ahí rollo canecro de hola soy canecro, venid a verme, estoy ahí trabajando. ¿Podéis pasar y saludar? Perfectamente. ¿Podéis ir en plan ay, pues ya me quedo aquí la tarde entera? Pues posiblemente no porque trabajo con más personas y las más personas me van a lanzar miradas asesinas en plan, tío, no y voy a decir yo vale, lo siento. Entonces simplemente dejar eso claro y que no os preocupéis que si en algún momento dado se da un dayo o un canecro en el sentido de no, es que soy el invitado, es que los grandes, los de la asociación, los que lo organizan me han llamado a mí y con todos los gastos y con todo me llaman para que vaya porque voy a darles la cerecita en el pastel en su evento. Cuando eso se dé yo os lo digo y ya pues podréis dar todo el coñazo que queráis pero hasta entonces pues es eso. Lo de dar el coñazo es un argot de Madrid, no os penséis que me molestáis, que de verdad que para nada. Todo el cariño me llena mucho, mucho, mucho el corazón y me calienta por dentro. Eso ha sonado muy mal también, sobre todo para los latinoamericanos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La segunda pregunta que me ha hecho todo el mundo son los exámenes. Ah, por fin has acabado exámenes, tal cual. Primera cosa de los exámenes, se te han dado bien, se te han dado mal, has cateado, eres imbécil, has aprobado, ya nos hemos librado, vídeos, cabrón y cosas de estas. Y la segunda es, oye tío, tú que estás con los exámenes, madre mía, veo que te pones, un mes antes estás estudiando, dices que haces no sé qué, yo estoy aquí, estoy con selectividad en tres meses, estoy cagado, ¿qué hago para los exámenes? Tal cual. No sé qué pasa que lo que dije que estaba de exámenes muchos fueron, oye pues mucha suerte, cuando he terminado qué tal y otros mucha suerte y cuando he terminado, oye, ¿cómo haces tú para estudiar exámenes? Porque me viene bien, porque tengo selectividad, estoy cagado, no sé qué hacer, por favor dime algo que no hay por dónde cogerlo, esta clase de cosas. La primera cosa que tengo que decir es que los exámenes muy bien, la verdad es que, joder, comparado con los de la última vez, los de la última vez fueron matadores, no los siguientes, estuve muy, muy, muy mal, los pasé fatal, las pasé putas en los exámenes. Estos exámenes pues lo mismo, muchos nervios, una sensación de desasosiego durante los últimos días que odio y que sé que se va a volver a repetir porque qué le vamos a hacer, así es como funciona esto, pero bueno, joder, lo que me presenté, todo sacado, con buena nota, muy satisfecho, de nuevo lo que me esperaba que iba a sacar porque ya tenía más o menos acotado qué es lo que podía caer, qué es lo que podía decir y demás y joder, muy contento. Ya en junio queda nada, comparado con lo que es un curso normal o con lo que ha sido un curso normal, lo que queda en junio no es nada, es trabajar un poquito todos los días y crearme mis apuntes y hacerlo bien y ya en junio termino y luego ya me quedaría en otoño solamente los últimos créditos que corresponden al proyecto de fin de grado que simplemente es presentarlo porque ya lo escribí, ya lo tengo escrito, presentado y calificado y el profesor, pues eso, me pareció muy bien y buena nota y todo el rollo este. lo único que queda es ir y en 15 minutos delante de un delante de un jurado qué peso tiene la palabra jurado por favor, qué peso, wow, delante de un jurado pues decir oye, pues esto tal cual y que la gente diga sí, 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 pues me mola mucho tu rollo, toma un 10 o no me mola mucho tu rollo, toma un 5, vete, no vuelvas, etcétera. Me dijo el tío que si no aparecía desnudo dando gritos era difícil que se me catease porque hace media el trabajo escrito con la presentación y ellos entienden que una presentación se pueda poner uno nervioso y tal pero que por otro lado esto es periodismo y los periodistas pues tienen que dar la cara en una rueda de prensa o cosas de estas que a veces es importante entonces que que fuese relajado pero que tampoco me relajasen mucho palabras textuales de mi tutor es genial este hombre de verdad que es genial pero bueno los exámenes muy bien muchas gracias por el interés y lo mismo las pasé putas otra vez con el desasosiego y con el ay Dios mío y con el ay que nervios y no voy a dormir y demás pero afortunadamente solamente me queda una tanda de estas y ya pues la verdad es que si que le digo a todo el mundo que antes de los 27-28 años quiero empezar con el máster que será otro año y luego después a los 28-29 de aquí a 5 años pues si que me gustaría empezar un doctorado si es que hay dinero porque los doctorados otra cosa no pero son caros de cojones el medio audiovisual me encanta me fascina el canal creo que es un una muestra de amor perpetuo al medio audiovisual y después de trabajar 5 años en un medio audiovisual solamente por mis propios medios creo que va a llegar un momento en el que voy a decir quiero dar el último paso y convertirme en doctor de esto y poder hacer estas cosas pues para para hacerlo entonces claro pues si tengo problemas con una carrera imagínate lo que va a ser defender un proyecto de fin de máster defender exámenes de máster o defender un puto doctorado yo sé que ese sentimiento de desasosiego va a volver por los estudios y no hay nada que pueda hacerle pero si acabo técnicamente acabaré con 25 años si es que todo sale bien en otoño tendré 25 años terminaré la carrera y podré decir joder he terminado tengo 2-3 años de poder estar en mi puta bola pero pero caros me están saliendo esos 2 o 3 años en fin muchas gracias a los que han preguntado y ha ido muy bien todos aquellos que me estáis pidiendo técnicas de estudio oye como estudias tu dame consejos para esto tengo selectividad estoy muy nervioso como controlas los nervios todo este rollo tengo muchos links contesta que he ido haciendo las capturas y las he ido guardando precisamente todas de este tema todas de como hago un examen como preparo un examen todo el rollo este voy a hacer un links contesta de este pero voy a hacer como el de la motivación es muy puta es decir voy a hacer un links contesta de la semana normal y corriente hablando de temas que le gustan a todo el mundo y le interesan a todo el mundo y luego cuando termine haré otro que subiré dos en una semana y el segundo será precisamente eso técnicas de estudio que el links review usa tal cual entonces será un links contesta punto 5 el número x punto 5 y se llamará como afrontamos exámenes o algo por el estilo y ahí ya os doy todos los consejos y demás porque no lo hago en un links contesta normal porque son links contestas que luego después la gente pide mucho en plan oye pásame links contesta del donde hablabas de cómo organizarte el tiempo oye pásame links contesta de tal y es muy sencillo decir simplemente es el que de la motivación es muy puta es el de los exámenes en tal entonces la gente puede ir pincha y le caiga bien o le caiga mal ese contenido que le puede gustar más o le puede gustar menos pues directamente lo consume y se va es mucho más fácil decirle a un amigo ah pues tengo un youtuber que dijo no se que de unos exámenes que mola mucho es este vídeo a decirle vale pues es este vídeo pero contesta 5 preguntas así que nada más empezar tienes que esperar 30 segundos o sea que salgan unas pantallas cuando salgan unas pantallas la cuarta es exámenes entonces pinchas en esa te ponen el minuto no se que y luego escuchas y a los 10 minutos cambia otro tema así que ya te va es un coñazo entonces directamente tener un vídeo en el que se hable de todo y poder dejarlo en el club de la motivación es muy puta y demás pues para que la gente directamente pueda pinchar ahí y demás así que eso estudios ya hablaremos y los exámenes que tal han salido han salido muy bien otra cosa que está preguntando mucho todo el mundo donde roleo links yo me encanta todo lo que dices de rol y me he descargado no se que pero es que no tengo amigos tío o todos mis amigos dicen que estos de frikis y no quieren tal donde roleo que hago con mi vida quiero rolear pero tal roleamos tu y yo yo lo siento pero no tengo mucho tiempo para rolear y roleo hay veces que roleo en fin de semana con mi grupo físico y si no roleo con mi grupo físico pues igual roleo una vez una vez y pico a la semana con mi grupo digital pero temo que no tengo demasiado tiempo como para estar ahí echándome una partida cada dos o tres días y aunque tuviese dicho tiempo mi padre está en casa no me deja hablar y no es imposible con él pero insisto todos aquellos que quieran rolear en algún sitio de verdad de nuevo el consejo friki para los que sois de Madrid os dejo las redes sociales en la descripción esta gente no solamente mueven muchas cosas ellos de rol rollo jornadas rollo partidas al que puede ir todo el mundo muchas de ellas son completamente gratuitas y muchas de ellas están pensadas para novatos para que vaya un novato explicarle todo y no solamente jugar juegos de rol también jugar juegos de mesa juegos de estrategia de verdad actividades muy chulas tenéis en la descripción el link no voy a decir ahí estoy yo porque muchas veces estoy pero muchas veces no estoy entonces no quiero yo ser el aliciente para que vayáis a unas actividades de consejo friki pero si vuestro aliciente no es verme a mi es el rol de verdad que hacen cosas muy chulas y pues podéis ir a lo de los marvel que son figuritas que se mueven a lo del x-wing que son pues jugar a las batallas rollo riggs pero con navecitas y con el star wars con cosas de la guerra de las galaxias esta clase de cosas muy 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 chulo y muy recomendado os dejo las redes sociales en la descripción echarles un ojo y no os cortéis un pelo para ir aparte de esto los que sois de fuera de madrid buscad asociaciones por vuestra zona asociación rol oviedo partidas rol oviedo de verdad que siempre hay gente que se reúne en tal tienda friki para poder hacer no se que o que tienen un sitio en no se donde les da el ayuntamiento una sala donde pueden hacer estas cosas hay mucha gente así me mandan fotos me dicen que les encanta lo que sea cuando pedí daguions and dragons para sacarlos porque yo no tengo daguions and dragons cuando esos tres libros que salieron no eran míos me los prestaron cuando dije oye tengo estos tres de daguions and dragons alguien me los presta porque no tengo los libros quiero sacarlos y demás alguien me los presta una asociación en madrid me dijo oye asociación en mi universidad pueden entrar a todo el mundo tengo el tres te los presto insisto si tienes una asociación o quieres publicitarte en este mismo vídeo oye yo tengo una asociación en tal sitio jugamos tal 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 ponlo aquel que diga oye pues tengo sky podemos hacerlo tal 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 en estos mismos comentarios y sobre todo en el grupo de steam en links reviewer reservation no necesitáis tener ningún juego en steam necesitáis cuenta pero la cuenta en steam es completamente gratuita te bajas la cuenta te haces un cliente te metes en links reviewer reservation que es el grupo de steam de links reviewer y hay tres o cuatro threads abiertos tres o cuatro higlos abiertos que es como un foro con gente buscando master buscando jugadores pues entras puedes ponerte ahí y juegas tanto españoles como latinoamericanos no hay problema de que no tengas ni puta idea de jugar y la gente es muy muy maja como todo se supone que están en ese grupo porque me conocen a mi pues ya tenéis un punto en común ah yo es que me gustaban los de pokemon ah a mi me gustó el de digimon ah tal pues ya podéis empezar ahí a tener una vía de conversación y algo pues rompe un poco el hielo no voy a decir que sea yo aquí el nexo que os une a todos pero rompe un poco el hielo aunque sea el ah pues me gusta esto me gusta tal algo rollo el 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 pues la red esta de jonron que es super activa y demás no me acuerdo el reddit el reddit de jonron por ejemplo es una comunidad super activa y todos están ahí para comerle la polla a jonron pero bueno esa es la cosa finalmente grupos online por google plus google plus todavía existe lo que pasa es que ya está medio desembarazado de los comentarios pero todavía existe buscáis google plus espacio rol o google plus espacio rol por hang hangout h-a-n-g-a-o-u-t hangout y ahí pues podéis hablar con gente de todo el mundo todos españoles que directamente se conectan a través de google plus y juegan entonces insisto soy de madrid y busco una asociación hay muchas asociaciones yo te recomiendo el consejo friki porque sé que es la en la que he trabajado yo y en la que veo que hacen las cosas bien no yo quiero jugar online porque soy de latinoamerica grupo en steam de links de viewer reservation y de buscas gente o google plus por hangout que dejaré las dejaré en la descripción los links a las dos cosas aparte de esto seguro que en este mismo vídeo ha habido gente que dice yo soy master y busco tal gente toma mi skype o yo soy tal y estoy buscando master toma mi correo electrónico lo que yo diría es que los masters pusieran pusieran su skype o su correo electrónico y los jugadores fueran los que intentasen hablar porque a ver puedes decir oye yo soy jugador no tengo ni puta idea de nada enseñadme pero queda un poco así como joder tío pon algo de tu parte ¿no? entonces si quieres ser master tienes interés en ser master oye soy master este es mi skype este es mi correo electrónico al que le interese por favor tal vemos a que jugamos lo que sea entonces última pregunta la que más me están dando caña porque joder pasó lo de lo de los lo de los brothers estos no sé como se llaman los tíos lo del real world ¿no? el oh ahora reaccionamos y me dais la pasta y y tengo el poder y bla 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 que borraron los vídeos fueron súper condescendientes con la audiencia perdieron un millón de suscriptores que es una puta barbaridad toda esta clase de cosas aparte de esto están empezando a borrar vídeos a saco la gente está llorando mucho todo el mundo se han puesto con el hashtag WTFU el where's the fair use donde está el uso justo y todo el rollo este entonces todos aquellos que estéis preguntando por twitter estéis preguntando por links contesta y tal oye ¿qué opinas del where's the fair use? ¿qué significa fair use? ¿ha servido de algo tu aviso de fair use? ¿cómo se trata el fair use en youtube? ¿qué ha pasado con tu canal? todo esto os contesto simplemente que todos los reviewers están hablando del where's the fair use ¿dónde está el uso justo? porque youtube es una puta mierda le pone más fácil a la gente que denuncie que al creador de contenido que se defienda ahora hay una moda de dar dislike al vídeo y además de dar dislike al vídeo denunciarlo entonces ya a lo mejor subo un vídeo de Pokémon y digo que no me gusta charizar pues tú en lugar de dar un dislike y largarte o dar un dislike llamarme gilipollas y largarte pues ahora puedes dar un dislike llamarme gilipollas y antes de largarte me denuncias por contenido sexual o por contenido violento y si muchas personas como tú 200, 300, 400, 500, 1000 personas me denuncian todas por contenido sexual youtube directamente tira mi vídeo incluso aunque no tenga contenido sexual simplemente porque ha habido muchas personas que han dicho que eso es así entonces claro grupos de haters que se movilizan todos denuncian y luego después youtube no tiene directamente contemplado el castigar a alguien que hace una claim falsa o sea tú puedes denunciar a cualquiera y no tener la razón jamás que youtube nunca se va a meter contigo como mucho va a darle por culo al creador de contenido pero a ti no a ti nunca te va a tener ningún problema y es una putada luego después muchísimas compañías que directamente tiran las reviews que son malas o sea no las reviews que son malas las reviews que hacen que su producto quede mal por ejemplo el nostalgia critic tenía una hizo mierda a la película y con mucha razón de la segunda a la máscara el son of the mask y esa película es una mierda la hizo mierda tuvo muchísimas visualizaciones pues lo tiraron ¿por qué lo tiraron? porque dijeron que era un fair use incorrecto ¿por qué era un fair use incorrecto? porque la puso a caldo llega a hacer un vídeo y dice que es la mejor película de tal y no lo tiran pero pues ahí hay veces que pasa y luego aparte de esto pues no podemos olvidarnos de que ay Dios mío no podemos olvidarnos después de decir que hay gente que denuncia por joder y que tiene encima YouTube les da la razón y que hay gente que denuncia porque a pesar de que sea fair use y puedas usarlo has hecho una mala review de su película o de su medio en el que ha puesto tanto trabajo y directamente te tumba ese contenido aparte de esto tenemos el que ya os suena los últimos tres links contestas un ejemplo de ello de llega Capcom llega Nintendo llega Fox llega Nickelodeon llega cualquiera dice no yo te denuncio el vídeo tú puedes seguir con el vídeo arriba pero todo lo que monetice me lo llevo yo y es una idea claro que o sea subo aquí todo el contenido me curro la reseña tal cual te estoy dando publicidad porque no dejo de estar anunciando en un medio que es mío algo que es tuyo y te trate bien o te trate mal te da igual que te vas a quedar tú con la pasta pues allá tú con tu rollo entonces el West de Fair Use viene de eso viene de todos los reviewers que están hasta los huevos de no poder utilizar clips de algo porque o bien los fans porque los fandoms son lo puto peor me denuncian porque he dicho que Steven Universe me parece capitalista oh dios mío como han dicho eso no sé que es capitalismo pero no tiene connotaciones malas y Steven Universe es lo mejor así que este tío es gilipollas y no tiene ni puta idea vamos Tumblr Army denunciadle y le denuncian 500 personas le tiran el vídeo y ese hombre no puede denunciarse y encima se come un strike o sea que así de buen rollo a tomar por el culo luego lo siento lo siento interrupciones hasta en el rastero ¿cómo te quedas? ¿de qué estaba yo hablando? Fair Use sí los fans de Steven Universe de Tumblr que dices cualquier cosa negativa y se te tiran como alimañas para reventarte un poco la existencia tumbarte el canal y pues aumentar la felicidad en el mundo por dos o por tres tanto estos como Fox o lo que sea que dicen ah no sí tu review está bien en Red and Red Fair Use pero como es negativa pues te la tiro y no puedes hacer nada para evitarlo y los maravillosísimos no es que como tiene partes de mi película o de mi trailer o de mi lo que sea pues me quedo yo con la pasta y es una de bueno pues muy bien por ti pero no voy a volver a hablar de nada tuyo entonces pues Nostalgia Critic I Hate Everything Your Movie Sucks The Firely Joker The Films o sea cualquiera que se te ponga por delante ha hecho su vídeo de Where's the Fair Use y yo iba a hacer también mi vídeo de Where's the Fair Use pero lo grabé conseguí los 10 minutos de audio y pues llevaba 4 o 5 minutos de vídeo dije esto es infumable y lo borré y no lo termine pero vaya sí o sea no iba a tratar el tema porque no quería daros el coñazo pero sí pues todo muy mal YouTube pone facilidades para denunciarte para robarte y para joderte pero no pone ninguna facilidad para que tú lo defiendas si quieres defender una claim en plan oye mi review de Frozen entra dentro del Fair Use no me puedes hacer esto si yo quiero luchar para que me devuelvan la review de Frozen tengo que rellenar una serie de formularios legales me dan un aviso muy chungo en plan estamos poniendo aquí abogados de YouTube como esto sea una gilipollete vamos a denunciar y te vamos a quitar el canal y yo joder que seguridad menos mal que era un error y que podía solucionarse y luego después 30 días hasta que contesta un bot otros 30 días hasta que lo ve una persona y la persona que va después de los dos meses tiene un botón rojo que puede ser contenido inadecuado está mintiendo y no se adecua a lo que YouTube pide o directamente es agresivo no opina no aporta nada hay esta clase de cosas si yo voy con mi review de Frozen y digo no es que la review de Frozen es fair use y después de dos meses una persona lo ve y es super fan de Frozen y le parece muy mal que haya una crítica negativa pues si le da el botón rojo no solamente me quitan la review de Frozen sino que me meten un strike con el strike ya no puedo monetizar vídeos con el strike pierdo los derechos que tengo por mi network por los derechos que pierdo con la network pierdo la capacidad de hacer directos en lugar de hacer directos pierdo la capacidad de hacer vídeos de más de 15 minutos que eso para mi ya sabéis que es un problema muy grande y a tomar por el culo y todo eso por intentar luchar algo que es que es he cogido clips he cogido música y he cogido imágenes de esto porque estoy haciendo una crítica de esto se supone que puedo hacerlo pero como YouTube es una mierda pues que le vamos a hacer entonces insisto pues que os voy a decir fair use que es fair use es que puedes utilizar imágenes música bla 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 cualquier cosa de lo que vayas a criticar si estás utilizándolo para hacer un remix para criticarlo o con fines educativos ¿YouTube lo respeta? no no lo respeta ¿vale para algo ese de aviso de fair use que ponía esto en tus vídeos? no no vale para una mierda por eso lo quité porque es que no vale para nada entonces insisto estás con las bragas bajadas no puedes hacer nada y todo el mundo puede darte por culo y a nadie le importa una mierda pero en lo que te quejas pues te borran ni te quitan derechos y demás y de cual es una mierda pero que le vamos a hacer a lo que iba hace muy poquito hablando con el jefazo de la network me mandó este mensaje que Chema estará poniendo en pantalla y reduciendo porque es buena gente en el que me dijeron que a partir de abril marzo la cosa se iba a poner jodida que ya YouTube solamente quiere contenido original que está poniendo pegas por todas partes y que nos va a joder a todos porque se acerca a YouTube Red y YouTube Red pues va a hacer pues si en el YouTube Red de América ha salido PewDiePie en plan asusta a PewDiePie pues aquí harán asustar al Rubius y a tomar por el culo harán sus series la gente podrá pagar o no podrá pagar para ver YouTube Red y ya pues YouTube eliminará todo el contenido que él no quiera que esté fuera para que YouTube Red monetice y vuelva a ser feliz y vuelva a hacer bla 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 ¿qué es lo que significa este mensaje para mí? que estaba cagado porque le dije al hombre este a ver tío que yo tengo una serie de vídeos que tienen ahí pues unos clips de pelis y de cosas que me pueden violar o sea que que si se ponen nazis se pueden me pueden violar la última vez que pegaron un cambio en la política de monetización que fue en octubre me quitaron cuatro vídeos y estuve sin monetizar dos semanas pues imagínate ahora que se van a poner todavía más duros ¿qué coño hago con mi vida? y me dijo el tío pues bórralos o privatízalos porque no hay otra cosa que puedas hacer así que pues todos aquellos de links ¿qué ha pasado con los catorce vídeos que han desaparecido de tu canal principal? pues han pasado que pues pues que va a haber pasado que que me he cagado la pata baja y que y que he tenido que quitarlos que no puedo tener ahí top de películas en el que salen clips de catorce películas la review del Capitán América que tiene el trailer del Capitán América Lucy How to Train Your Dragon o sea todo en el canal principal que versaba sobre una película tenía contenido de una película o salían escenas de una película se ha ido lo he borrado absolutamente todo lo único que me queda es la reseña de Digimon porque sé que Toei se la suda mucho todo lo que no sea One Piece y lo de esta temporada y porque además joder es que es un comentario directo o sea que me dicen ah es que tal digo no 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 perdona esto es contenido educativo comentario directo basado en lo que estoy hablando pero es que es no hay un momento que sea que hable los personajes porque absolutamente todo es yo hablando por encima o sea es que es comentario directo no me lo pueden borrar y aparte de esto tengo los dos los dos vídeos de la sección azul el taller de scripting el taller de storytelling en el que directamente si eso no es si eso no es contenido educativo yo ya que baje Dios y lo vea o sea es que es que en serio o sea que es un Deus Ex Machina vamos a ver ejemplos de Deus Ex Machina esta película es un Deus Ex Machina si me dicen eso no es educativo digo pues tío o sea estoy intentando explicar a la gente un término y estoy poniendo un ejemplo del término en pantalla si eso no es contenido educativo es que sois una panda de nazis y que no tenéis puta idea de nada entonces solamente he dejado Digimon y esos dos vídeos porque creo que son los que puedo luchar mejor que los otros porque si que es cierto pues que Blues y demás son reviews intentando ser medio picajoso medio agresivo teniendo mucho cuidado con tal pero siendo muy destructivo y pues cualquiera que se sienta al otro lado del este puede decir uy mala mala crítica no la quiero y me la borran pero tanto Digimon que es una buena crítica aunque de vez en cuando no diga que sea perfecta como lo otro es una crítica buena que no creo que borren más contenido educativo eso a mis ojos está blindado pero pues obviamente igual de aquí a X tiempo desaparece esperemos que no sea así entonces las preguntas que salen cuando digo estas cosas pregunta número uno que va a pasar con elegidos dijiste que elegidos tal 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 elegidos tengo ahora tres opciones opción uno subirlo con contenido de videojuegos porque el contenido de videojuegos sé perfectamente que se puede utilizar y no hay problema ninguno opción dos subirlo y cruzar los dedos que es la opción que menos veo y opción tres subirlo solamente con imágenes estáticas que no me gustaría porque es una mierda subirlo con imágenes estáticas que voy a hacer opción cuatro que es de momento esperar sé que es un video que he prometido desde agosto pero pues tendréis que esperar un poco más esa sección azul tengo que esperar porque lo suyo es explicar con cine porque si quieres que alguien entienda el ejemplo tiene que ver esa película y no es lo mismo decir si quieres entender el ejemplo mírate esta película que dura una hora y veinte minutos o mírate este episodio de tal serie que decir no pues pásate el juego en el tercer CD del Final Fantasy dice el tío vete a tomar por el culo como que en el tercer CD que tal para entender un ejemplo me tiro 40 horas de mi vida jugando a algo ese es el problema entonces insisto de momento esperamos veremos a ver cómo va el futuro y si en mayo junio veo que todo va como la seda y que youtube no se ha puesto tan nazi como creo que se va a poner pues lo haré y volveré a subirlo si no lo hace pues ya veré qué hago con ello segunda pregunta ¿qué vas a hacer con todos los vídeos que te han tirado? ¿los vas a volver a subir a facebook? ¿los vas a volver a subir a otro canal? no estoy ahora mismo trabajando en una web los subiré a la web cuando llega el momento no puedo subirlos antes no puedo pasarlo a facebook porque también está teniendo muchos problemas con el copyright la gente roba la gente estafa se bajan tus vídeos los suben a otros canales y ahí hay un pifostio de cuidado y no voy a meterme no voy a meterme ahí no voy a hablar mierda de otros ni a coger cosas de películas ni demás el de frozen se va a quedar ahí porque no voy a tirar a estas alturas la review de frozen que hay en youtube digo en facebook o sea que la de frozen la podéis ver las veces que queréis ahí pero todos los demás vídeos no los voy a subir ahí porque no quiero problemas entonces cuando tenga mi página web o bien los subo a dailymotion y los engancho a página web para que no sea tan cantoso o bien directamente los engancho a la página web la página web estoy ya hablando con un colega muy 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 majete que se llama Mateu que me está ayudando con eso fue el que además me a todo esto le dije que se lo iba a agradecer fue el tío que dijo oye Amazon intenta hacer esto de los referidos tal cual que no te cuesta nada y así nosotros podemos apoyarte me pensaba lo rechacé en su momento porque no va a ser que alguien vaya pues en el tweet dijiste que era mala idea no le rechacé en su momento porque me pensaba que era lo típico de que tú ponías cosas que te molaban para que la gente te las regalase eso es el Amazon Wicelist pero yo me pensaba que era lo mismo y suena de tío no voy a ser tan cutre de estar ahí en plan regálame esto no soy tan imbécil pero no él se refería pues eso de que compras y a través de un link y te dan una comisión y todo el rollo esto y joder la gente se está portando muy 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 bien el primer mes fueron 50 euros que me darán en marzo o en abril y en febrero han sido 100 euros tío 100 euros y sin sin club de lectura de decir ah compraos todos este no o sea directamente en febrero de verdad joder os habéis portado pero bien eh igual me lo dan en junio porque esto en lugar de ir a mes vencido o a dos meses creo que va a tres meses y medio pero joder muchas gracias que solamente ver el cariño de decir oye si podéis hacer esto que la gente lo haga es muy grande de verdad entonces gracias Mateu por la idea del Amazon Referral gracias Mateu por ayudarme con la página web y si todo va bien el jefe de mi network Mateu y yo estaremos ahí trabajando para tener una web dentro de poco en la web empezará a subir ahí cosas guapas y entre otras cosas los vídeos que se tiraron en su momento y pues nada poco a poco seguiremos avanzando y pues Fair Use en Youtube va desaparecido ¿qué le vamos a hacer? hay veces que puedes seguir adelante hay veces que o cambias o te cambian no hay mucho más ¿qué es lo que vas a hacer ahora que no puedes hablar de pelis ni de series? pues muy posiblemente me centré en cómics en rol y en videojuegos porque el contenido de rol no solamente no te denuncian sino que muchas veces incitan a que lo hagas porque no deja de ser más reconocimiento para el mundillo más reconocimiento para determinados sistemas y demás entonces pues empezar a hacer reviews de determinados sistemas a hacer tops para pues los que les gusta la ciencia ficción los que les gusta tal o sistemas simples o consejo para máster todo el rollo este intentaré no llenarlo pero igual una vez al mes un vídeo al mes pues no te digo yo que no meta ahí una cosa de rolecilla que me gusta mucho entonces reseñas de videojuegos tops de videojuegos cosillas de cómics reviews de cómics como los cómics tratan tal cosa opiniones que tengan que ver con todo este rollo si es cómics juegos de rol o videojuegos va a estar en links reviewer por el momento series y demás se van y pues eso voy a volver a concentrarme en la serie de lore que la tengo ahí perdida para pues hablar de cosas de mitologías y de ideas que se esconden detrás de muchos videojuegos famosos volver a recuperar el seed data de historia de los videojuegos la semana que viene la semana que viene hay uno echadle un ojo la semana que viene historia de los videojuegos la semana que viene por favor y además un vídeo muy especial para mí tengo que decirlo y pues eso trabajando trabajando con lo que me han dejado porque no puedo trabajar con otra cosa y joder optimista siguiendo adelante y sin ser derrotista que es lo que al final me ha terminado jodiendo la vida en el canal que no sé qué pasa que al final cada bache del camino se me hace una piedra inamovible y joder pues si ahora youtube se pone gilipollas y el facebook no puede pues rodeo esto y trabajo con lo que pueda trabajar links reviewers en su momento no ha dado o sea en su momento fue un proyecto únicamente de videojuegos así que pues por seguir por esa vía no creo que muchos se quejen así que nada todos aquellos que ay el cine ay tal pero es que tal persona habla de anime y no le pasa nada es que dayo habla de cine y no le pasa nada tal pues lo siento chicos es mi es lo que me ha tocado a mi no puedo decir más si dayo puede subir lo que le salga de los cojones y hace lo de pues el club de la lucha y hace lo de lo de birdman y toda esta clase de películas y no le pasa nada pues bien por él pero como yo no puedo decir lo mismo pues simplemente los videos que eran sobre eso se van todo lo prometido que iba a ser sobre eso se queda cancelado y a trabajar con videojuegos y a trabajar coño que es lo que hay que hacer ir ahí hacia adelante con la vida así que nada más rol ya sabéis sitios donde poder empezar a buscar que es lo que pasa con el where the fair use ya os he explicado un poco mi opinión y mi experiencia que es lo que pasa con los videos ya sabéis el cambio que va a haber que es lo que pasa con los exámenes todo muy bien y ya iremos avanzando y que es lo que pasa con las charlas ya sabéis os veo el 19 y el 20 de marzo en el Expo Madrid en el Otaku Madrid este extraño todo aquel que quiera pasarse a saludar estar en la zona de las asociaciones y todo aquel que quiera pasarse a la charla muy bien pero no voy a decir coged cola pero creo que son eso entre 30 y 50 personas no te digo yo que si de repente aparecemos 100 no le podemos decir a alguien oye es que somos 100 y que a lo mejor se pueda mover y me cambien de aula pero como no es seguro y no puedo predecirlo porque es la primera charla que voy a dar pues de momento lo dejamos por ahí así que nada eso era un poco lo que tenía que decir disculpad este update asqueroso hablando de todo el rollo este pero es que es que se me ha preguntado demasiado o sea eran preguntas que salían todo 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 el punto rato y es que al final tienes que atajarlas para algún sitio así que nada muchas gracias a los que estéis aquí espero que el mes que viene nos espere contenido más interesante y ya hemos terminado joder ya hemos terminado una idea recién me ha dicho no